Hola, como eres el señor otorgadiado? Yo quiero escuchar. No quiero nada que yo conmigo. Yo quiero saber de quién. Estoy aquí y estoy aquí y dentro. Yo soy agricultor y yo soy local. Yo soy ama ygelo. Yo soy ama y yo soy ama y yo soy ama y yo soy ama y yo soy ama. Yo soy ama y yo soy ama y muy bien. de agricultura en paz departamento agricultura comentar con la baja de su manera ¿Qué es lo que hacemos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.